Se cumplió un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Resulta interesante hacer este recorrido informativo. Corrupción, austeridad y programas sociales son los logros que más destacó López Obrador a un año de la Cuarta Transformación, mientras que sus adversarios políticos respondieron y dicen que México tiene otros datos distintos a lo que López Obrador ha informado en sus conferencias de prensa matutina a lo largo de este año. Y todos somos elevarón por lo ocurrido a esta familia y bueno, expresiones como gobierno fallido y ha fracasado la Cuarta Transformación es lo que resonó. Pero López Obrador hoy en su conferencia de prensa matutina le dio una puntual respuesta. Le dijo que no son ciudadanos, son personas ligadas a los partidos políticos, a los partidos conservadores. Quédate a conocer todos los detalles. Presidente, buen día. ¿Cuál es el saldo del festejo del Zócalo ayer en Ciudad de México? Si nos puede dar la cifra final y tengo también varias preguntas que hacerle. No, puedo dar cifras, eso le corresponde al gobierno de la ciudad. Es que hubo una cifra de 140 mil y una de 250 mil. Pues déjenlo a la mitad. Tanteamos, tanteamos, tanteamos. Pero sí, la gente muy, muy contenta, porque no sólo es el número de asistentes, sino el ánimo. La gente estaba entusiasmada, contenta, aguantó todo el discurso a pesar del sol. Yo estaba preocupado por eso, pero hice muchos esfuerzos por resumir. Quité muchas cosas y fue lo que logré. Y estuvieron ahí. Eso es lo más importante, el entusiasmo a la gente. Y en esencia le dediqué el informe al pueblo. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. A un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta es la información más sobresaliente. Corrupción, austeridad y programas. Estos son los avances presentados por AMLO a un año de su gobierno, a un año de la cuarta transformación. En este periodo se han aprobado leyes, se han entregado apoyos sociales y se redujo el robo de combustible. Y han avanzado los proyectos prioritarios. Es lo que destacó el presidente de México. Aquí lo vemos en la fotografía con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. El cambio está a la vista. Es lo que dijo López Obrador al dar su discurso en el Zócalo, completamente abarrotado, lleno. La verdad hay que reconocer. Y bueno, su primer año de gobierno fue respaldado por una amplia multitud reunida ahí en el Zócalo capitalino. En su mensaje, el mandatario federal destacó los avances que se han llevado a cabo en su administración. Destacó la aprobación de leyes, el combate a la corrupción, los ahorros por medio de la austeridad republicana y la implementación de programas sociales. Entonces, pues en cuanto a las reformas, destacó la ley educativa que se derogó, la laboral, la ley de austeridad republicana, la ley de extinción de dominio, la prohibición a la devolución de impuestos, la eliminación del fuero al presidente, la consulta popular, la ley de salud, la que permitió la configuración también de la Guardia Nacional. Y bueno, estas modificaciones, dijo, configuran una nueva constitución que refleja las demandas y la voluntad del pueblo que decidió emprender la cuarta transformación de la vida pública del país de manera legal, democrática y pacífica. Destacó que el robo de combustibles ha reducido el 94%, indicó que se prohibió la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras. Además, dijo que las compras del gobierno se hacen de manera consolidada y bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya no hay compras de manera discrecional. Dijo que el ahorro, por evitar la corrupción en la adquisición de bienes y servicios, alcanzará la cifra de 200 mil millones de pesos. Destacó que el presupuesto de la presidencia de la República pasó de 3.600 millones a 800 millones, una disminución del 75%. Y bueno, también resultó interesante que destacara que en cuanto al programa de Sembrando Vida, el presidente dijo que se aplica en 575 mil hectáreas y se ha permitido generar 230 mil empleos permanentes. Y bueno, dice que el sembrador que cultiva su propia parcela recibe un apoyo de 5 mil pesos mensuales. Y bueno, también algo interesante es que mencionó que bajo el programa de Tandas para el Bienestar se han otorgado 356 mil 500 formas de crédito a pequeños comerciantes, empresarios y artesanos. Esto fue lo que Andrés Manuel López Obrador destacó entre lo más relevante que ha hecho su gobierno. Pero bueno, obviamente la parte contraria, los adversarios políticos llevaron a cabo la marcha anti-AMLO. Hay un video de todo esto que puedes buscar en este mismo canal. Ahí dicen ellos, México tiene otros datos y todos somos levaron la frase de las marchas por el primer año de AMLO, las que obviamente expresaron su inconformidad en contra de la cuarta transformación. Pues en la víspera del evento de López Obrador se dieron cita organizaciones, por ejemplo, como Chalecos México, que en realidad se veían más como militantes del PRD. Y bueno, estuvieron también ahí dirigentes del PAN, el dirigente nacional, Marco Cortés. Estuvo Santiago Krill, la esposa del expresidente de México, Felipe Calderón, Margarita Zavala. Y bueno, de esto habló López Obrador. En un momento más te pongo el video. Expresiones como regresión, no es transformación. México tiene otros datos. Queremos soluciones, no simulaciones. También se veían expresiones como estos, letreros, fuera Evo. AMLO quiere repartir presupuesto como croquetas, basta. Hubo gritos ahí de la gente, México, México. Los llamados conservadores gritaron, fuera partidos políticos, mientras otros defendieron. Ahorita estamos unidos, es una misma causa. Bueno, hubo polémica ahí entre ellos. Y bueno, también hubo ahí mantas como esta, AMLO autoritario, soberbio y muy mentiroso. En fin, obviamente se rodearon ahí de estos partidos políticos. La gente que salió a marchar estuvo en el Ángel de la Independencia. Luego se fue en el Monumento de la Revolución. Y bueno, la guerra de cifras, si hubo más con Andrés Manuel. O si la marcha anti-AMLO fue más. Definitivamente lo que podemos decir es que Andrés Manuel López Obrador prácticamente se llevó el día. El gaspando fue impresionante. Pero además se marchó en todo el territorio del país. En algunos estados, pues se hicieron eco a este llamado. Así fueron las marchas en los estados por el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Desde Mérida hasta Ciudad Juárez. Varias personas se manifestaron contra el gobierno López Obradorista. Exigen, entre otras cosas, mayor presupuesto y freno a la inseguridad. Por ejemplo, en Mérida hubo manifestaciones. En Morelia podemos ver aquí algunas fotografías. En Veracruz también realizaron marchas. En Morelos de igual manera. En Chihuahua y en Ciudad Juárez. En Tamaulipas. En donde hubo expresiones en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y la clase empresarial, a través de la Concanaco, dicen, discurso de AMLO, marca la hoja de ruta de su gobierno en próximos meses. El titular de la Concanaco, Sarrevitur, José Manuel Campos, consideró que se debe añadir a las pequeñas y medianas empresas del país en la agenda y compromisos de la administración de López Obrador. Pues definitivamente consideran que hay, desde luego, un panorama que puede generar confianza. Un panorama que puede resultar muy interesante para el sector de la iniciativa privada en los próximos meses. Estas son las preocupaciones de algunos gobernadores del PRI. Pues a un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los gobernadores de Guerrero, Zacatecas e Hidalgo señalaron que temas como el presupuesto 2020 y la seguridad deben mantenerse en la agenda y en trabajo constante. Eso es lo que expresaron el gobernador PRIista de Guerrero, Héctor Astudillo. En el caso, bueno, dice que no le fue muy bien en el tema del presupuesto. El PRIista Omar Fayad de Hidalgo, gobernador de Hidalgo, también dijo que el balance es positivo. El tema de la seguridad lo que está pendiente. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, comentó que el país vive una nueva realidad en la que los gobernadores del Estado están en toda la voluntad de que suceda el cambio y se establezca una nueva realidad y más igualdad. Y bueno, López Obrador se refirió a esta marcha anti-AMLO. Esto fue lo que expresó eran ciudadanos disfrazados de militantes de partidos conservadores. Entre otras cosas, en esa marcha le decía desde Mérida hasta Juárez, exigieron mayor presupuesto y freno a la inseguridad, que es el principal pie de Aquiles, de este gobierno, la principal problemática, el tema de la inseguridad. Dice que fue llevado a cabo este movimiento por partidos conservadores. Hay más intereses políticos que de verdad la voluntad de que México avance. Y sobre esto te quiero dejar lo que dijo el propio Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Bueno, que la oposición tiene garantizado el derecho de manifestación. Además, es una libertad fundamental el que nos podamos expresar, manifestar, protestar, el derecho a disentir. Yo lo veo bien, además, lo hemos dicho varias veces. Primero, que estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura. Segundo, y está quedando demostrado cada vez más, de que existe el conservadurismo en lo político y en el pensamiento. En ese sentido, por ejemplo, era originalmente una movilización de ciudadanos y al final… Es que yo creo que desde el principio eran ciudadanos disfrazados de militantes o simpatizantes de los partidos conservadores. Y ahora se está aclarando más, se están quitando la máscara y entonces es evidente por dónde se manifieste. Confiestan qué estados, bueno, participan dirigentes de partidos. El expresidente Fox llegó a decir que hay que empezar a preparar las condiciones para que en el 21 la oposición tenga mayoría en el Congreso. Y ya para qué hablamos más, o sea, está todo muy claro, pero tienen todo su derecho, merecen todo nuestro respeto. En lo que corresponde a nuestro informe, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy feliz, feliz, feliz.